¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nada, voy a regresar a hacer videos, en este caso voy a hacer vlog porque es lo que me gusta y me llama la atención hacer porque me parece divertido estar contando qué es lo que hago en el día a día cada vez que voy a algún evento, cada vez que salgo a la calle ¿Dónde me voy a salir, qué imbécil? Este, nada, el día de hoy, gente, vamos a ir a San Marcos ¿Por qué? Porque el amigo Carlos Inés se nos ha invitado para grabar un videíto junto a otros creadores de contenidos amarquinos y los voy a contar por aquí porque esto va a salir después de su video así que no hay problema, él nos va a hacer, ¿cómo se dice? ¿Debutar? O sea, él nos va a hacer competir en un examen de admisión o haciendo un examen de admisión donde sinceramente yo soy consciente y les digo a ustedes de ahorita, no voy a ganar o sea, yo sé mis limitaciones, soy un pre-universitario totalmente oxidado y la verdad que voy con cero expectativas mi mayor logro va a ser no quedar último entre los ocho que vamos a hacer o siete que vamos a hacer, creo, no sé cuántos así que yo solamente voy para el show, gente de alguna manera voy a tener que ver no hacer, no quedar tan mal, ¿no? así que, nada gente, ya comenzamos con el videíto deja tu like, suscríbete si es que quieres ver más videos así y comenta, ¿no? si quieres un vlog así como este, qué sé yo bueno gente, les voy contando lo poco que sé de este video lo que sé es que como les comenté es un examen de admisión somos creo que siete, ocho colaboradores de contenido sanmarquinos que vamos a competir por un premio que es dinero en efectivo la mitad de este premio va a ir para una causa social que es lo que me comentó Carlo y nada, yo encantado, como les digo, de colaborar, ¿no? ya les he comentado a las chicas que no voy a ganar así de frente, de hecho, ¿sabes qué chicas? va a haber un concurso así, no voy a ganar de por sí pero lo que voy a hacer es más que todo para que la página sea conocida y ustedes puedan recibir más apoyo de personas que les gustan bien los animales como yo así que nada chicos, acá estamos en San Marcos ya estamos por la Facultad de Letras acá entro al baño y está cerra puta madre ya bueno, estamos viendo gente al rectorado que nos vamos a encontrar con Carlo y con otras personas más así que ya les voy contando qué tal me va qué tal traje gente, mi pueblito de Soy Cachimbo cuando estudié en Pamer hace más de 10 años de repente lo muestro para el video, no sé, ya veremos gente, no sé si pueden verlos pero están por allá están por allá, están por allá están por allá oye, ¿qué es ese señor gente? qué increíble, Dios mío qué increíble gente estoy un poco asustado la verdad porque estoy viniendo así de ridículo gente sinceramente, nada más eso gente, estoy aquí conversando con he conocido el día de hoy un chico que trabaja en la NASA no, mentira papi, ¿cómo te llamas? Rivaldo Obra, de mucho gusto gente, miren, es de la NASA fe, muchachos increíble papi, ¿qué se siente? o ¿cómo llegaste ahí? bueno, ha sido una serie de decisiones que me han llevado a participar junto a la NASA en un proyecto de investigación sobre Marte y bueno, hoy divirtiéndonos un poco por aquí papi, sinceramente ¿hay agua en Marte? hubo agua en Marte y hay, pero de otra manera pero hay actualmente está soltero gente, aprovecha gente, ya conocí a Yumi hola chicos, síganme en TikTok por favor síganme, síganme sí, hace un montón de TikToks sí, de verdad estoy activa más TikToks que yo en todo 2023 solo ayer ella también, gente hace el video también, dijiste? claro no, yo no sé después, desde que de ahora yo no consumo mucho pregúntale, ¿quién eres? yo solo consumo nada más gente, él sale en el compendio en el prospecto, no sé ¿en el compendio? algo así, algo así algo así imposible pero... te digo la excusa gente, estamos yendo a dar el examen ahorita estoy preocupado porque acá veo muchos monstruos, gente muchos chancones, de verdad ella, ella no, no creo que gane o sea, él sí él sí creo que puede ganar el de ella, gente de Renaza también el de Renaza también creo que puede ganar, gente Yumi, Yumi, este, estudia y la abogada también puede ser que gane nosotros gracias ¿y tú crees que ganemos algo? sinceramente vamos a ganar experiencia y vamos a ganar una enseñanza para los chicos Carlos ya nos explicó el propósito y nosotros nos vamos a sacrificar yo me entrego el show yo me entrego sí, nada, no me sorprendo vamos gente, la verdad que... mira, yo soy blanco ya pero voy a... se están burlando, gente miren cómo se burlan, qué increíble hoy, gente, me he quemado demasiado, de verdad hasta que me he estado horrible pero ya, les sigo contando cómo va gente, ha venido un ingeniero ballarín a acompañarme a salir de hoy baila, ¿no? eso es inicio eso es inicio vean la música ¿cuándo empezó? ¿cuándo empezó? ¿cuándo empezó? ¿cuándo empezó? antes de conseguir contrato con Fedequí así en esa época en esos tiempos es lo primero que metió con el casco dije, el ingeniero ¿cuántas horas llevaste? gente, esta abogada es muy mal doctores astronauta, ¿tú es astronauta, no? astronauta de la NASA gente, de verdad formada por base base, ¿qué cobras tú? 18 19, 15, 14 base 10 al fondo base 10, ¿no? base 10 base 8 base 8 base 1 base, ¿qué eres tú? base 96 base 93 increíble ¿ha nacido acá? ¿quién de acá? acá ¿tú qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer es tú? no, pues miente miente, miente mentira ¿cuándo? ¿cuándo? 4 gente, cada uno va a posar diferente Patiño, ¿qué pose vas a hacer, papi? no sé, así no no, pues así cirujano, pues cortando algo así, sacando piernas ¿qué? ¿qué? no, tienes que hacer ¿qué? 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 con ustedes, el ingeniero bailarín a ver ¡ah! 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 Tama, no tengo pose o papi, ¿otra pose puedo hacer? ¡increíble! tú eres de comunicación, ella me sorprende, ¿ah? ¡ah! ¡ah! ¡me cagó! gente, la cae con mi pose, creo ¡tama, no! ¡ya! ¡ah! ¿qué vas a leer? gente, estoy acá en el baño de psicología con hola soy yo con el chico del... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿compendio? ¡prospecto! ¡prospecto! el chico del... el chico del... ¡prospecto! que estoy emocionado, nunca lo había visto, pero ya conocí una figura pública... papi, ¿qué se siente de esa en el profesor? o sea... un reconocimiento por parte de San Marcos ¿sí, no? ¡qué bacán, gente! nunca pude, gente... algún día, algún día mi cara estará... en algún medio, como preso, no importa, pero... ¡ah! se busca... se busca... se busca, no sé... gente, seguimos aquí y vamos a empezar a grabar lo que sería el examen esta... gente, es muy emocionante conocer personas nuevas, o sea, es chévere gente, ya acabó el examen estoy preocupado, firme, estoy preocupado no sé, nada más nos han invitado a comer porque me quedaba de hambre ya fui Fernan ¿qué tal? mis... puntos adicionales para ti mucho, vamos a agradecer ahí a gente... no sé qué hizo, no sé si me regaló puntos, me quitó puntos te regalé puntos ¿de verdad? 40 puntos, te regaló sacó 1500, ¿no? ¿qué, ya podías hacer el puntaje tan rápido? no, sí, de mi hermano, a su madre ¡bien! a ver, ¿co disclaimer? por favor bueno, quien dice en el sal, ¿de verdad? sí, me pasaron la respuesta ¿que lo resolvieron? ¡¡No! ¡qué lo res Gen instagram ¿cuál quería? 2014 ما gente, a mi... nadie, ni un ciclo no me escribió total, ni uno, eso queda lamentable a ver gente, mire quién ha llegado para resolver biología aquí estamos, aquí estamos increíble era unos minutos, ¿cuál era? sí aquí está biología es que, si... si no me quedaba hoy día nadie cobró mensaje bueno sí 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 lo dice sólo había pedido hembras observó la presencia es parte no genes y la deje parte de génesis porque porque éste parte no genes y dices aquel tipo de reproducción en la cual una hembra puede dar crías sin necesidad de un macho listo listo está correctamente la protección que realizan este es fácil hemoglobina transporte colágeno colágeno estructural saca seguida reserva listo si a ver uno es este 11 11 escasa en esta 1 casa ya pues la única que dice de un proceso previamente con lo que vamos a enfrentar a la clave de reproducción de la producción de un proceso previo de apareamiento de cromosomas parentales ya le damos cromosomas de zapatos se separan cuando desarros que los cromosomas homólogos esa es una fase 1 de la meiosis gente todos ahora se están tomando fotos y yo me parece un abuelito con su iphone con un dedito apenas está que mueve esta mucha tecnología pero yo la verdad esto no va con mi bilan es mucho es mucho pero y en cuántos meses tienes que pagar este el 36 como de las cuotas hasta que haga su carrera no, con las practicas, las pre está pagando suscríbete por favor ¿me etiquetaste yo? así termina Carlos en ese se puede grabar esa es puerta 8 la 7 es por allá, la más cerca creo que sí ¿a dónde vamos a ir? a Plaza Puerto 8, ¿no? sí